Y para dialogar lo hacemos con Román Bravo y con Flor Ponce de León, periodista, comentarista de The Sport Direct TV, que han hecho el Mundial de Dinamarca, Noruega y Suecia entero y queremos saber sensaciones generales y particulares. Román, Flor, muy buenas, ¿cómo estamos? Flor, se casó, Flor. Me fui, me fui, acá estoy, acá estoy, estoy poniendo horizontal, acá estoy. Todo bien, todo bien por acá, por suerte ustedes. Muy bien, hemos disfrutado, se acaba lo bueno, pero claro, nada es para siempre. Yo tengo la historia en mi cabeza de que la semifinal fue mejor que la final. ¿Qué semifinal? La semifinal, hubo una sola. Sí, hubo una. Sí, mirá, hoy nosotros decíamos con Gastón en la transmisión que creo que el partido de Francia de hoy se empieza ganando justamente el viernes, porque la diferencia física de los dos equipos fue abismal. Al menos yo vi una Noruega que, la verdad, estaba quemada de piernas. Contamos en el primer tiempo con Gastón como 15 jugadoras que en Francia entraron. Y la verdad que cuando vos ves que Noruega, que tiene un nivel de edad un poco más elevado, tuvo que jugar 70 minutos sin tanta rotación como Francia. Y Francia, el partido con Suecia lo ganó casi caminando. Y que Krumholt, lo que tengo claro que en la charla dijo, esto es defender y correr todo el partido y que mueran de piernas. La verdad que en un momento del partido yo veía que Noruega no podía más. Por eso también explica la cantidad de pérdida de Noruega. Me parece que el partido fue por ahí. Sí, sobre todo Flor, en los últimos tres partidos importantes, el promedio de pérdida de Noruega se ha disparado de una manera brutal y supongo que tendrá también que ver, tú lo sabrás mejor siendo jugadora, con lo físico, ¿no? Porque claro, hoy hemos visto, por ejemplo, tres balones consecutivos perdidos de Nora Mork. En la recta final, Nora Mork. Increíble. Sí, sí, completamente desconocida. Todos nos agarramos la cabeza sin poder creer lo que estaba pasando, porque nunca la habíamos visto así. Es verdad también que la edad empieza a pasar un poquito de factura y que jugar partidos tan decisivos, tan exigentes, te cansan de piernas. Yo veía la defensa de Noruega y no lo podía creer. Pensaba que estaba habiendo otro equipo, porque realmente siempre se caracterizaron por defender y correr. De hecho, esos son los dos equipos que llegan a la final, porque son los que más goles de contragolpe hacen también. Y hoy los contás con los dedos de una mano, los goles de contragolpe que sí hizo Noruega. Es verdad también que Francia juega con mucha más rotación y que en el primer tiempo Noruega lo intentó, no le dio resultado. Por eso tuvo que volver a poner todas las cartas sobre la mesa y en ese sentido creo que pasaron mucha factura estos minutos tan importantes que jugaron, sobre todo en la semifinal, que me parece que fue súper desgastante. Claro, al final tiene un montón de mérito lo de Francia, porque lo primero es que siempre está ahí. Eso para empezar en los últimos años. Y lo segundo, que al final tiene la capacidad también de ganar a Noruega, que Noruega es prácticamente imbatible. Es que estábamos abriendo el programa antes, 25 últimos años, 25 medallas de Noruega. En europeos, mundiales y juegos. Es escandaloso, es escandaloso. Estamos hablando de 15 de las 25 medallas son oro. Sí, hoy repasamos en la transmisión. Noruega se transformó en el equipo con más podios en la historia de los mundiales. Francia tiene 12, con 4 oros y 5 platas. Pero también está lo de Francia, que se reinventó un poco en su forma de jugar. Porque decíamos, bueno, pero Francia es pura potencia. A ver, tiene un montón de jugadoras de color, que obviamente sacan una diferencia atlética terrible. Pero hoy hubo un momento de lanzamiento exterior, terrible de afuera, de cualquier lado. Pero también hubo esa situación de cruce, cruce, continuidad, tac, 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 tac. Y llega al extremo, que voy a decir, esto es de Noruega, no es de Francia. Esto es más propio de Noruega que de Francia. Tampoco es que es solo potencia. Y esto es un poco lo que remarcábamos. Se supo reinventar. Bueno, ahora hay que correr y abrir espacio y fuerte una contrabuena. Ahora hay que fijar y soltar y que tiene los extremos. Y la verdad que eso habla de una selección buenísima. Y lo de Noruega, nada, no hay mucho para analizar. Tiene tres primeras líneas que son de otro planeta. Lo que pasa es que me parece que se quedó corto ahí. Porque hoy fíjate que la rotación en la primera línea fue... Creo que jugaron cinco primeras líneas. Diferencia de juego con... Cinco. Y voy a decir, ahí está. Un poco la diferencia, ¿no? Sí, pero es que Braystall, por ejemplo, sale tres minutos. Claro. Braystall, que es una tía que te puede meter diez de doce si está inspirado. Y Bakkerud hizo dos goles, pero defendiendo central, saliendo porque Ofsted al descansaba, saliendo como la llevaba a contragolpe. Claro, Braystall sumaba gente de un costado y Bakkerud entraba uno contra uno, pero en segunda oleada, nunca en el posicional. Entonces, como que ahí es más corto, ¿viste? Y también un poco lanzamiento exterior de Noruega. Entonces, Francia dijo, ¿quieren desgastarse? Entonces, vengan a jugar a los seis metros y te agarran a tres defendidas. Y era muy difícil. Sí, sí. Yo coincido un poco con eso. Perdón, tomo esto que dice Román. Esto último. Creo que Francia es el equipo más completo por lo que vino mostrando hasta acá en todas las áreas. En defensa, en contragolpe, en primera, segunda oleada. En jugar con los extremos, con el pivote. Y en este lanzamiento externo, que creo que Noruega hoy lo pagó caro no tenerlo, sobre todo en este partido. Quiero hablar de jugadoras, para que me digáis, obviamente, quiénes son las que más os han gustado. Creo que todo el mundo coincidirá en que hay una jugadora que se llama Geni, de nombre y se apellida Reistad, que es la mejor del planeta ahora mismo. El otro día, además, lo hablaba con Román porque tuvimos una conexión transoceánica de mi Twitter a su narración en vivo. y los dos la apodamos extraterrestar, porque es que para mí es lo que mejor le viene. Claro, yo la actuación de 15 goles de una cuadra. Pero no 15 goles, hay matices. 15 de 17, que es muy relevante la serie. Y en una semifinal de un mundial, cuando vas abajo y cuando realmente tu decimoquinto gol es el que da el pase a la final. O sea, no sé, habréis visto probablemente más balón mano que yo, pero a mí esto no me suena haberlo visto. Flor hace 20 goles por partido, así que yo te puedo decirlo. No, no. No, lo de Reistad fue una locura, pero porque aparte está en los momentos de partido donde hacen los goles. Viste, cuando ya la defensa de Dinamarca, que para mí Dinamarca deja escapar el pase a la final y donde se rompe Heindal en el pivot, ahí lo sintió muchísimo. De hecho, hoy la veíamos en la premiación entrando con muletas. Me parece que se le escapa a Dinamarca, la tenía, pero claro, Ofteal bien defendía, Mork también. Y claro, la pareciera de Reistad es que eran todos golazos. Y yo creo que hoy le falta ese lanzamiento exterior. Creo que metió 4-5 de afuera y le faltó más. Y era como que, bueno, defendiendo un lado y que nos tire Mork de afuera. De hecho, Mork tira una vez de afuera y va afuera. Y entonces me parece que ahí le faltó un poquito. A mí, la que me sigue encantando y que me va a encantar porque, no sé, me gusta el puesto, es Pauleta Foppa. Ya lo hizo en el Mundial de España. O hizo un gol en la final, pero bueno, hizo un gol. Y todos los penales que hizo. Hay dos o tres acciones que muestra el brazo. Decía en la transmisión, parece como si estuviese parando el taxi, ¿viste? Donde estira el brazo así y la agarra y decís, ¿cómo la agarra? Y sacó, giró y penal. Y la verdad que me encantó, el Mundial de Foppa me encantó. Sí, no, yo, bueno, me voy a quedar igual con la fácil, obviamente. Raystar para mí es hoy en día la número uno, coincido completamente. Creo que tiene muchísimas variantes, que tiene cosas que, sobre todo por lo que dijo Román, en los momentos de partido donde sucede, ¿no? Este lanzamiento decisivo que toma, que bien Nora sabe leer y se lo saca a ella rápido para que defina. ¿Por qué? Porque confía, porque sabe, porque entiende que era la que podía definirlo. Pero bueno, no hay que olvidarse que también tiene de un lado a Oster y de otro a Camila, que también le abren mucho los espacios y que Oster al de General y que sigue siendo la central, para mí, más desequilibrante del mundo, si no es la mejor de la historia. Y creo que entre esas sociedades, Noruega sigue sacando jugadoras que son indiscutidas y que tal vez Nora, no en su mejor momento, sigue siendo muy determinante. Pero digo, año a año, bueno, el Mundial pasado fue la PIVO, la mejor jugadora, digo, año a año. Y Mundial a Mundial seguimos hablando de las jugadoras noruegas que son las que terminan siendo las determinantes, ¿no? Total, total. Hemos visto la lista esta que han hecho los periodistas noruegos y danés de las 50 mejores jugadoras del mundo. Bueno, supongo que cada uno tendrá sus gustos, ¿no? Y su orden concreto y demás, pero a mí me llama mucho la atención que se hayan olvidado de Ardahl. O sea, yo Ardahl, la pivote noruega, que no esté entre las 50 mejores jugadoras del mundo con la Champions que está haciendo, me parece un sacrilegio. De parte completa, ¿eh? Completa, en las dos áreas. Es en las dos áreas, es tremendo. Peleando ahí un puesto con Bradstead. No, la verdad que a un torneo barro. Recién hablabas de las listas, recién vi el... Bueno, ya no me extraña, ¿no? Esto de que la MVP del Mundial no esté dentro del 7 inicial, ya me vuelve loco. Yo le hablaba con Gastón. Para mí es para premiar a más gente y para tener a más gente contenta. En vez de premiar a 7, premiamos a 10, ¿viste? La goleadora, la mejor joven, la mejor defensora. Entonces, bueno, que se queden todos contentos. Y no han puesto la mejor defensora este año, no sé por qué. Claro, y no sé, eso no lo pusieron. Pusieron mejor jugar a joven, que fue la alemana. Claro, que para mí... Dudás, ¿no? Me refiero, estando Granbó, la francesa, con 20 años. ¿Vos viste el Mundial que hizo? Yo no puedo creer. ¿Y la final de hoy? No, hoy, aparte, para la que no lo vio a la final, la lastiman feo a Flipes, o sea, la zurda, y se queda así un zurda en la derecha. Y voy a decir, esto me recuerda a Francia en hombres, con Gerón Fernández jugando a la derecha. Tiene 20 años la piba esta. Y Grujo le dijo, anda a jugar. Y metió 6 goles, pero en un momento de caliente, pero caliente de partida. Bueno, yo creo que si España hubiera por ahí avanzado un poquito más, Paula Arcos podría haber tenido ahí una pelea en esa revelación, si se quiere. Yo ya te digo que en esa designación de Leutert de la Germana, o Granbó, la francesa, o Axner, la sueca, la hija del seleccionador, que me parece que también es muy bestia en los últimos partidos. Claro, es que además estamos hablando de que la alemana no ha jugado semis y final. Para mí eso también... Es que yo creo que tiene que ver con eso. Claro, claro, tiene que ver con también los partidos y donde lo mostras realmente. No sé si tenéis alguna diferencia con el All-Star oficial. Yo ya he dicho antes que aparte de la mejor joven, que no veo para nada a Hackman. La extrema derecha, para mí es marketing, para mí es marketing eso. Y me voy a pelear con el que venga. Yo Malenstein, la meto antes, por ejemplo yo, pero ya digo que son gustos. Yo lo pensé, lo de Malenstein también. Hackman porque es goleador y porque es la más carismática, creo, de Suecia, pero para mí no estuvo... De hecho, ayer choca contra Gloss, ayer no, el viernes, choca contra Gloss en un par de veces cuando... Dice, dásela la más experimentada para que meta la pelota y choca un par de veces, ahí me parece que no, que no estoy de acuerdo. Bueno, y Gloss tranquilamente podría pelear con Lunde, perdón. Sí, claro, claro. Sí, 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 sí. Es ahí muy fino, digamos, muy subjetivo eso. Pero bueno, en líneas generales creo que... Sí. Puede cambiar dos o tres, pero bueno, va por ahí, sí. Os quiero preguntar por Argentina. Ahora vamos para terminar con el Preolímpico, pero os quiero preguntar un poco vuestra opinión general sobre la posición vigésima de Argentina. Estamos viendo en imagen el ranking de todo el Mundial, desde la primera hasta la 20. ¿Cómo? Porque aquí ya sabéis que luego está la opinión pública, digamos, ¿no? O sea, más allá de lo que es el propio equipo, luego está lo de fuera, ¿no? Lo del entorno. Allí cómo se ha recibido la vigésima posición de Argentina y sobre todo quiero que me digáis si la gente le da más relevancia a la posición, al resultado en sí, o se queda más con las sensaciones y con lo que le ha transmitido el combinado nacional. La voy a liberar a Flor de esto para no me tardan en un problema. No, es que... No, es que... No, eso igual puedo. Tranquilo, tranquilo. No, a ver, a ver, cuando uno se pone en argentino exitista, mira, puesto 20, sí, qué malo de Argentina. Y mejoró el puesto que fue en España. Entonces, ahí decís, je, pero mirá, qué mejor. A ver, Argentina termina arriba de tres europeos. Vos decís, ah, mirá vos cómo quedó arriba de Islandia, Ucrania y Serbia, ¿no? Pero creo que dio un paso atrás en algunas facetas del juego de los últimos dos mundiales. Porque Argentina lo ha hecho muy bien en Kumamoto, en Japón, y lo hizo bien en España, en 2021. A mí lo que uno habla y dice es, che, Argentina mejoró en algunas facetas del juego posicional. Me dice, encontramos algunas cosas lindas para ver, con Cabo, con Casasola, el pivot ahí con Yula Gavilá, me dice, la aparición de Caro Bono. Pero, me dice, es cierto que nos faltó correr. Y creo que todo el mundo que le pregunta, le digo a mí, me dice, nos faltó correr. Me dice, no corríamos, no. Y eso es un poco, me parece, que la Argentina las va a mantener en distancia de los europeos si no lo logra hacer. Porque defensivamente estuvo bien Argentina por momentos, yo lo vi bastante bien. Pero claro, cuando vos después de eso traducís el no correr, o ni siquiera intentar correr, es donde decís, ¿qué querés? Ganar un partido a los europeos, o pelearla haciendo 30 goles en el posicional. Y con toda la gente que hablé, es eso. A Argentina le faltó tener hambre de subir la pelota rápido. Y ahí es donde creo que se dio un paso atrás. Después, puesto 20, puesto 28, 18, me parece que no cambia mucho. Pero yo creo que la Argentina dejó buenas sensaciones, pero yo le hago este lunarcito, ¿no? De la falta de contragolpe o de segundo oleado. Sí, bueno, yo tomo un poco también esto que dice Román, coincido 100% con el contragolpe, que es lo que hablamos la otra vez, que nos faltó muchísimo, y que fuimos, si no, el último equipo, peleando los últimos puestos de goles de contragol. Pero bueno, también creo, y me pongo un poco corporativista de las jugadoras, que es muy difícil exigir ciertos resultados con las realidades, ¿no? De los diferentes países, y eso me parece muy importante destacarlo, para empezar a tener cualquier tipo de conversación. Digo, esta falta de erros internacional, más allá de que muchas lo hacen en la Liga de España o en la francesa o demás, creo que para empezar a tener una conversación seria hay que ver dónde estamos parados, qué es lo que nos falta para empezar a discutir, y después de ahí analizar todo lo que quieras de juego. Individualmente creo que hay muchísimo crecimiento, creo que vi cosas muy interesantes de jugadoras como las que nombró Román, y bueno, de cada una creo que las vi muchísimo mejor, pero sí colectivamente, ya sea por las bajas, ya sea por estas carencias tácticas o colectivas que vimos, me parece que ahí sí hubo un retroceso, pero bueno, me quedo con lo positivo, es esto del crecimiento individual, y de que se vayan a jugar afuera, obviamente hace que la selección crezca, y bueno, será encontrar esa vuelta, y obviamente seguir trabajando como confederación, como país, para poder empezar a discutir realmente, porque hoy día no estamos ni para empezar una discusión, creo yo. Es que claro, están diciendo aquí en el chat, Tabaza dice, se alejó más de Brasil, que es lo más importante, ¿tenéis esa percepción también? Sí, 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 de hecho la tiene el cuerpo técnico también, o sea, Argentina cuando llegó Gallardo, estaba mucho más cerca de las sudamericanas, más cerca de Uruguay, más cerca de Paraguay, de hecho venía de perder con Paraguay en el Mundial de, allá vamos a ir a Alemania, 2017. Sí, fue Alemania, igual en el paraamericano del 2018 les había ganado. Le había ganado con disolencia, pero venía ahí, o sea, venía más cerca, bueno, sencillamente Argentina ya lo sacó, digamos del mapa a todos los demás. El tema es que Argentina ya ha perdido muchas veces con Brasil por más de 10 goles en estos últimos años. Entonces, decís, bueno, en Buenos Aires el año pasado se achicó la brecha, sí, claro, pero en el Mundial perdiste por 12, en los Juegos Panamericanos perdiste por 12, en Paraguay 2021 perdiste por 10 en el primer tiempo, entonces es como que no es real que te achicaste un poco. Ahora vos mirás las elecciones junior y les ganó siempre Argentina a Brasil, entonces está bien, es verdad, en el último torneo sudamericano no fue Kelly Rosa a jugar, que es un montón, ¿no? Obviamente la baja para Brasil Junior, pero en la Junior se fue achicando. Ahora, cada vez que juegan en la mayor, la verdad que la diferencia es muy grande y no podés competir hoy por hoy. ¿Estás de acuerdo, ¿no, Flor, en esto? Sí, 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 estoy completamente de acuerdo, que cada vez, obviamente siempre yo lo destaco, ¿no? Que los partidos argentino-brasil siempre tienen, en donde sean y el contexto que tengan, va a ser extra, porque tienen un condimento especial y ahí hay como una pica, una rivalidad linda, pero creo que ellas deportivamente están, hoy ya no, uno, tres escalones por encima y me parece que eso lo van a seguir arrandando mientras nosotros sigamos, digamos, en el mismo lugar. aparte, Vicente, dejando jugadoras de muchísimo nivel fuera de lista, vos decís, dámela a Renata Ruda, o sea, pasamela, dámela a la selección, dámela a Jessica Quintín, o sea, dame esas jugadoras que vos no las llevaste a los torneos, y dame a Gabi Vitolo, que está volviendo desde la lesión, jugadoras que decís, ¿cómo vas a quedar afuera? Y vos decís, hay una base mucho más grande, entonces, no nos podemos acercar todavía. Claro, pero la gente de Argentina, lo digo porque a mí me lo trasladan, y de hecho yo lo pregunté también a vosotros el otro día, pero es que estamos hablando de que estamos pidiendo los descartes a los que no llegan de Brasil, pero es que tenemos a Urban y tenemos a Sanz, me refiero, que han sido súper relevantes y tampoco van. Lo digo porque es tan necesitado el combinado argentino ahora, entonces, claro, habrá que saber toda la información, que yo no la tengo, obviamente, hemos intentado tener aquí a Gallardo durante todo el Mundial, no exagero, cuatro o cinco intentos, no ha podido ser, pero claro, son cosas también que la gente no entiende, y sobre todo no entiende, no sé cómo funciona allí la transparencia, pero aquí, cuando la gente alardea mucho de transparencia, es cuando menos información se da, entonces, todas las decisiones, al final, como son misteriosas, la gente lo que hace es especular, en por qué se han producido. Sí, yo, a ver, en el caso de Urban, digamos, me pongo como si fuese Gallardo, ¿no? algo de abogado del diablo, y Gallardo diría, ¿pero te pareció mal el Mundial de Ayelen García y de Riva de Neira? Y uno decía, Ayelen quizás arrancó muy mal, terminó muy bien, Riva de Neira fue la sorpresa, y es el puesto que le saca Urban, y Riva de Neira le termina ganando, porque encima defiende de dos. Maca Sanz es quizás un poco la que tiene algo mal en lugar, pero Gallardo empieza a apostar por Bono y por Martu Romero, dos chicas que, bueno, Martu jugó menos, pero bueno, la verdad que lo hice muy bien. Entonces, algunos te van a decir, son muy buenas, porque la verdad que son muy buenas, pero en cuanto hay recambio generacional, o de jugadoras jóvenes que vienen de abajo en la junior, vienen bien, ahí es cuando, es justo del entrenador, o sea, no me preguntás, tiene que estar Maca Sanz siempre, me preguntás a mí, tiene que estar siempre, ahora, si vos preguntás al cuerpo técnico, te dicen, bueno, ¿y a quién saco? Pues yo también me encantaría que juegue Lang en la selección, ¿no? Y te dicen, bueno, pero Lang defiende, ataca, no defiende, entonces, claro, es cuando ahí empiezas a discutir, y estás discutiendo con un seleccionador, entonces, es como así, bueno, o sea, evidentemente tenemos que dar la derecha. Solamente una cosa, ya la dices lo que quieras tú, Flor, pero yo discrepo en parte, no, discrepo en parte en el sentido que dices, tiene que entrar Carobono, ya, perfecto, pero ¿y la otra central? Claro. de Casasola me refiero, está actuando de central, pero no es central. Bueno, pero claro, es que para el cuerpo técnico, Mika hoy es la, ahora, vos me preguntas, y yo también lo digo, él que estaba parida al mundial, y no, no estaba parida al mundial, entonces, decís, bueno, y ese lugar, ¿por qué no lo ocupó una jugada? Y bueno, claro, ahí sí, ahí empezás a jugar, y por ahí, él que fue más porque era la figura, la capitana, pero evidentemente no estaba para jugar al mundial. Suerte, Flor. No, bueno, sí, sí, me tiraron una muy complicada. No, yo lo que pienso es, obviamente, como Román también, que se puede tener mucho tipo, distintas conversaciones, pero bueno, también pienso que Sanz tiene que estar, que Urban tiene que estar, no desmerezco claramente, y esto lo voy a resaltar siempre, porque todas mis compañeras siento que están capacitadas, y lo hacen mejor o peor, depende de momentos, pero siempre son todas grandes jugadoras, y pueden estar ahí tranquilamente, pero bueno, esta es mi opinión personal, que tanto como Maca, como Ross, son jugadoras indiscutibles, tuvimos mala suerte con lesiones, como la de Antonina Mena, como la de Elke, como la de Luciana, que son también jugadoras muy, muy trascendentales, y que ahí también perdés un montón, y sí, yo también coincido con que Mika lo hizo increíble, que tomó un liderazgo deportivo, pero bueno, ella siempre juega lateral izquierdo, y cambiarle de posición, tal vez a ella le hace esa, no sé si incomodidad es la palabra, porque no se la nota bien cómoda, pero bueno, no es central natural, eso es de ella, se sabe, entonces bueno, también ahí tenés otra falencia, pero bueno, repito, son decisiones de entrenadores, y podés estar más o menos de acuerdo, pero bueno, hay que estar también en ese lugar, y qué sé yo. Todo lo que tengo para decir. Sí, no, no, es que es muy difícil, aquí pasa, cada convocatoria se lían unas aquí, que bueno, yo siempre pongo el ejemplo de Noruega, o de Francia, digo, o sea, digo, imaginar aquí que al final, las que pueden ir son 20, para elegir 16, que todo el mundo tiene sus 20, 21, 22, imagínate en Noruega que puedes tener 35 para elegir 16. Tal cual, tal cual. No, y coincido con que está bueno que ahora tengamos estas discusiones, porque antes tal vez hace unos años no podíamos tener esta discusión, porque no habían jugadoras, entonces creo que eso también enriquece muchísimo la competencia, y que hace que al próximo cuerpo técnico que venga, o entrenador, tenga también otro buen desafío de elegir entre muchas jugadoras, que lo hace en el nivel local y a nivel internacional. Y voy a tirarte una... ¿Cómo va el rumbo, Román? Sigue Gallardo, me refiero hasta preolíptico, o antes, o después. Te tiro una, y ahora te contesto. Y además hay una cosa, además hay una cosa, que no lo pude preguntar, pero no me extraña, Argentina se rompió Luciana Mendoza, y no la reemplazó. Y Argentina tenía rota o semirrota de Kikarsen, y tampoco la reemplazó. Y ahí me va a preguntar por qué es, y yo creo que es una cuestión económica también. Y vas a preguntar si, pero en un Mundial, y en un Mundial, esta es la realidad del jambo de la Argentina. O sea, tener que trasladar a una jugadora a la Argentina, y toda la historia, me parece que en algún punto también tiene que ver con una cuestión económica. O te crees que si a España o a Dinamarca se le rompe una jugadora, faltando tres partidos para el Mundial, no la va a reemplazar. Me parece que Argentina no pudo, me da sensación. Tema Gallardo, la verdad que es una incógnita total. Yo creo que en esta semana me parece que va a haber noticias sobre el tema. ¿Por qué? Porque si hay cambio de entrenador, tiene que ser ya, porque hay un preolímpico delante. Preolímpico que obviamente no comemos vidrio, todos sabemos que es casi imposible clasificar, casi imposible, porque no es como en el preolímpico pasado, donde tenía Suecia, España, y creo que era Camerún. Yo decía Senegal. Yo decía, bueno, en Senegal podés ganar, te queda un partido. Ahora tenés tres partidos que son potencia mundial, una barra y media la otra, y la otra acaba de ser un Mundial espectacular. O sea, Países Bajos, ¿cómo le ganas a Países Bajos? España, sí, peleaste todo con España, los últimos dos partidos, la verdad que Argentina, no sé si se acercó, pero los disputó, pero nunca te alcanza para ganar. Y después esta República Chica, que viene a ser un Mundial con Gerard Cova, que ahora parece que fuese la reencarnación, o sea, Reistar y no la armó el culo. Entonces decís, ¿cómo haces para ganarle? Y entonces, claro, uno dice, bueno, quizás el recambio viene ahora. No lo sé, la verdad. Vos me preguntás, ¿qué quiere hacer Gallardo? Para mí Gallardo no se quiere ir de la selección, para mí se quiere quedar. Ahora, también dependerá qué quieran hacer los dirigentes, viste, que si quieren cambiar o no. Entonces, la verdad que hoy me preguntás, si jugátela hoy, Gallardo dirige el Preolímpico, no lo sé. ¿De verdad? No lo sé. No, no, no tengo ni idea. No es seguro que lo vayas a dirigir. Esperaremos, esperaremos noticias. Te leeremos, te leeremos que lo dirás, lo dirás antes seguro. Sí, sí pasa. ¿Algo más? ¿Queréis algo más? No. Quiero molestar. Lindo Preolímpico toca, para España también. Para España también, te digo. Yo no, a ver. Mira, una duda, a ver si tú sabes algo, tienes algo de info. Le preguntamos, antes en el inicio del programa, nuestro experto en olimpismo, y dice que sus informaciones son que España ha solicitado a la organización del Preolímpico, y que él cree que Países Bajos también. Argentina ni se lo plantea. No, no hay manera, en 10 vidas, que Argentina organice un torneo así. Ahora me preguntás, ¿un Mundial juvenil dentro de unos años? Cambia, pero un Preolímpico, que Estaban a Polman vaya a jugar a Buenos Aires, no lo veo tan sencillo, a día de hoy. Me muero. No, claro, hacemos fila papel autógrafo. No, no, me parece, me parece que no. Pero digo, España no sé si lo tiene tan, tan accesible, o sea, si se juega en España, un poco más, pero si no se juega en España, complicado, muy difícil, muy difícil. Aquí la gente, yo pienso que la gente es consciente de la dificultad, vamos, no creo que se confíen. Yo creo que de los últimos Preolímpicos es el que España más difícil la tiene, en ese sentido. Me parece que fue la medida este Mundial, pero bueno, yo creo que mi apuesta igual va por Países Bajos y por España. Pienso yo que van a sacar, van a sacar toda esta, van a reciclar, si se quiere, todo esto, todos estos errores que se cometieron. Yo vi cosas muy interesantes contra Brasil, vi cosas que fueron apareciendo, que están, y que creo que se pueden tomar para trabajarlos. Confío en que Ambros es un gran entrenador, y obviamente si no es Argentina, vamos a hinchar nosotros por España para que eso suceda. Y que juegue, y que juegue Delgado, dicen, que la pongan a Delgado, juegan un poquito más, ¿no? A la portuguesa, ¿eh? Sí, sí, sí. Le falta un poco de tiro exterior a España, ¿no? Hay un poquito más. Sí, Somaza tampoco lanza de fuera, tampoco lanza Somaza, pero bueno, al final es lo de siempre, hay que ponerlas también, hay que ponerlas. Cuando la vi, cuando la vi, me sorprendió por la potencia. Pero bueno, no sé, ojalá que, ojalá que primero con España lo pueda organizar, que se va a hacer más fuerte, y después que tenga suerte. No sería lindo ver un juego en París sin España. Pues sí, ojalá que, que os oiga quien nos tenga que oír, y que se cumpla todo eso. Román y Flor, mil gracias por haber pasado por aquí, un placer la charla. Hablamos próximamente, ya os citaré, ¿vale? Para hablar de balonmanos, ya buscaremos la conexión argentina-España, como sea, pero en el preolímpico, como mucho, hacemos la previa, ¿vale? Dale, a nosotros. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Igualmente. Igualmente.